Para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento bisexy Sexy, un movimiento bisexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba para cantar, es una bomba Para gozar, es una bomba Para todas las mujeres que bailan, bomba Arresthomme, ya debo, ya debo Arrest plebas, ya debo Abr aceite, abrimos, abrimos Arresthomme, abrimos ера Arrest worden Arrest憲 Arrestrene ¡Acávalo! ¡Acávalo!